Hola chicos, mi nombre es Nicole, el día de hoy con mi amiguito con Hola. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, los gorilas. Los gorilas se alimentan de frutos y plantas, tal ser digeridos y depositados de nuevo en el suelo, ayudan a las semillas a germinar. En la lucha con el cambio climático, cualquier aportación es buena. Consagración al héroe, aportación al sumidero natural de CO2. Si salvamos a los árboles, pero no a los animales, presenciaríamos una larga agonía de los bosques. Las plantas no sobrevivirían sin la colaboración de estos grandes mamíferos y demás animales. Según ha informado el Fondo Internacional de Especies, amenazadas, dos gorilas mueren en el campo cada semana y sus cuerpos son vendidos para el consumo de su cambio. Muchas organizaciones se suman a la reforestación y hábitat de los grandes primates. Dios muestra a Adán los árboles del paraíso y le dice, Mira mis obras, cuán hermosas son todo lo que he creado, lo que he creado para ti. Dios también advierte, Adán, ten cuidado de no correr y destruir mi mundo, porque si lo arruinas, nadie vendrá atrás a enderezarme. A continuación les mostramos un mapa conceptual del tema. No olviden darle like y compartir. Adiós.